y casi 41 se va a adelantar Rolín Pineda saltando Romo en el centro del arco se va a adelantar Pineda la chance en el empate mexicano Arco de Klaus se adelanta Pineda allí va Pineda Pineda excelente grandioso que bueno extraordinario el profesor de Romo editorio en parte de México